Estamos en la oficina del diputado local, Francisco Garrido Sánchez, a quien le agradecemos su tiempo. Paco, perdón por la familiaridad con que te hablamos, pero últimamente te hemos visto bastante activo recientemente en la jornada número 30 repartiendo despensas verdes en el estado de Veracruz. Y con esta situación la gente del estado ya te identifica mucho más, no solamente como diputado local, sino que de acuerdo a diversos líderes de opinión en la entidad, también te ven como posible candidato a la gubernatura de Veracruz para el 2016. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Yo lo que te puedo decir, Carlos, es que primero te agradezco la familiaridad, ya son muchos años de conocernos, a lo mejor tú me conoces desde mi origen, desde mi principio, te agradezco esta oportunidad. Creo que la responsabilidad que tengo en este momento es la de legislar, la de trabajar por Veracruz desde el Congreso, la de crear leyes que sirvan para que la fiscalización pueda ser más transparente en Veracruz, y no es tema ahorita ninguna candidatura hacia ningún destino. Vamos a esperar los tiempos, yo siempre lo he dicho que es de alguna manera un gran honor que te consideren como una posibilidad de servir a los veracruzanos en los tiempos electorales, pero hoy mi compromiso está aquí en el Congreso, mi compromiso está en la fiscalización, mi compromiso está en poder ayudar a las familias que menos tienen en los fines de semana, y esa es la parte de lo que venimos haciendo en este momento en todo el Estado. Paco, finalmente para nosotros, para abrevar el tiempo, en esta próxima sesión que se viene, ¿cuáles son las expectativas que se tienen por parte de Alternativa Veracruzana hacia las propuestas que se van a definir el próximo miércoles? Bueno, el miércoles es una sesión solemne y hay una sesión permanente, tengo entendido que va a haber una sesión el jueves extraordinaria en relación a lo del 3% del impuesto a la nómina. Yo quiero primero conocer el dictamen de la comisión, quiero primero también platicar con los líderes de las cámaras empresariales, que es mi tarea de aquí a mañana y pasado mañana, para conocer su opinión, y tener mucha claridad en qué puede ser benéfico para el sector empresarial a partir de este incremento. Siempre los impuestos, como su nombre lo dice, son impuestos, de alguna manera lastiman y perjudican la economía de los empresarios, pero aquí habrá que encontrarle, si es posible, las bondades. Por eso quiero platicar con ellos, quiero tener una reunión con ellos de acercamiento, como lo hemos venido teniendo en los últimos temas que hemos venido trabajando en Veracruz, en el Congreso, y a partir de eso tomar una decisión, mientras preparan el dictamen y nos circulan a los diputados. Muchísimas gracias, ¿algo más que desees agregar? Muchas gracias, Carlos, como siempre, por la oportunidad de que estés dando seguimiento a mi trabajo. Gracias. Muchas gracias.